Si no te voy a hacer una invitación, súmate a mi grupo, súbete a mi barco de una vez. El Tratado de Libre Comercio va a salir caminando con una gran facilidad. Mira, ya hasta el gobernador de Texas se subió al barco del padre del análisis superior. Hoy el gobernador Greg Abbott dijo que el Tratado de Libre Comercio ha sido buenísimo para Texas, buenísimo para los Estados Unidos y es el discurso dominante en los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren arreglar el Tratado de Libre Comercio tan rápido como sea posible, tan fácil como sea posible. Pero México dice que hasta julio. Julio, julio es a la vuelta de la esquina. Julio. Si, no, son dos rondas más. En esta sexta ronda de negocios, hoy el Afonso Bajardo dice el tratado debe estar terminado en julio. Y aquí hay que ser particularmente específicos. A ver, a todos los más me lo va a brincar. ¿Por qué julio? Porque faltan dos rondas. Esta ronda no es de soluciones, no es de resolución de temas. Es una ronda donde se van a cerrar mucho las brechas. Vendría una ronda en México y seguramente Estados Unidos va a querer cerrar el Tratado de Libre Comercio. ¿Caminando? Caminando, Ciro. Como diría, la Volpe. Caminando, más fácil que la Volpe. O sea, el Tratado de Libre Comercio hoy le... ¿Te acuerdas de esa entrevista con la Volpe? ¡Claro! Bueno, pero regresa, regresa. El interés superior, el interés superior de la firma del Tratado de Libre Comercio hoy está en Estados Unidos. Piensa que eres un productor de granos de Iowa, que te ha ido súper bien con el Tratado de Libre Comercio. O que eres un productor de carne de Texas, que te ha ido súper bien con el Tratado de Libre Comercio. ¿Has oído que uno de los aspirantes habla de la autosuficiencia alimentaria en México? ¿Qué significa eso? Es dejar de importar. ¿Cómo le es para dejar de importar? ¿Cierras la frontera o pones aranceles o das subsidios disfrazados de... ¿Subsidios directos o subsidios disfrazados de créditos? No quieres correr ese riesgo, te va súper bien. Salte de tonal superior, baja al mundo el periodismo. Se fueron los nubarrones. Se veía esta reunión de Toronto como el fin del mundo. Yo sé quién la veía como el fin del mundo. Yo te dije, es la sexta o séptima entrada de un partido de béisbol. Hay diferencias que son zangables. Veremos, esta todavía no la gana. Hay tres diferencias. No, y la voy a ganar en julio. Hay tres diferencias fundamentales. Uno, la resolución de controversias, capítulos 11, 19 y 20. Sí, ya lo he dicho. El tema agrícola que se está arreglando por interés de los Estados Unidos. Y el tema de que el tratado no se acabe, sino que se renueve cada cinco años. Yo te diría que esta... Súbete al barco, Ciro, harías bien. Luego vas a ser como todos los que dicen, lo de la inflación se ve llena automático. Ya, súbete hoy al barco. ¿Quién es la oportunidad? Está crecido porque acertó con la inflación. ¡Remátala, remátala, remátala! Llevo desde el 17 de octubre de hace dos años... ¡Remátala, David! Con un índice del 97.99 por ciento. Y en los otros se te acabó el tiempo. Bueno, remátala, remátala, remátala. Uno más que se sube a mi barco, Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que dice que durante este 2018 la inflación se va a desplomar en México. Ojo, desde hoy les digo, la inflación va a ser menor al 4 por ciento en este mismo año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.